Muy buenas mis ofensas y bienvenidos a... 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 ¿Fridai? Freedai Nike Funkin Restore Este es un mod del juego original, ¿vale? Que presenta ciertas mejoras y una historia Yo intento descargar el mod El mod de este mod en español, no he podido Así que me veo obligado a traducir la historia Yo no la voy a entender, pero cuando la voy a traducir la entenderé, ¿vale? Haré lo que pueda, no prometo nada, ¿vale? Para empezar voy a bajar el volumen porque yo no me escucho prácticamente Entonces tenemos el tutorial Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis La semana siete no está incluida, bueno, no pasa nada Vamos allá Primero tutorial, voy a jugarlo en normal En normal No me voy a tirar el difícil directamente Soy muy malo en estos juegos, ya me explicaré Mira, ¿veis? Pues tiene una historia Que esto lo voy a traducir, ¿vale? Esto precisamente no No es un juego difícil, ¿vale? Es pulsar de un lado a otro Ya está Complication Bueno, a ver Me entendéis, lo estáis viendo Left, right Tampoco voy a traducir el bien y mal, ¿no? Cada vez que vaya a fallar, ¿no? Creo que también tiene una mejora En los píxeles o algo por estilo Creo, ¿eh? No lo sé Eh, estoy cantando más que tú, ¿eh? Te he enamorado de mí, ya lo sé Te he enamorado de mí Te he enamorado de mí, que lo sé yo Te lo sé yo Vale, pues El tutorial ha sido Normal Ah, por cierto ¿Veis una puntuación aquí? Y aquí también habréis visto una No sé si os habéis fijado Pero bueno, sin más Eh, es Lo he hecho para practicar un poquito Nah Para ver cómo era el juego A ver si me funcionaba Con estos botones O con los del mando Vale, vamos con el padre Es muy normal, ¿eh? Yo digo que yo no voy a jugar Es difícil No sé qué me ha dicho Ya digo No, no Hasta que me lo ponga a traducir yo Nada ¿Cómo? Hijo Puta ¿En serio? Ha dicho hijo de puta Hijo de puta Casi le doy otro botón Me confundo con el Con el de abajo, ¿eh? ¡Qué bueno, tío! ¿Y esa letra que se le ha colado a él? Primera ronda hecha Una Vale Tiene que quedar Vale Hay conversación En cada combate Vale Ya está, la cagamos No pasará Hijo Eh, perdona ¿Por qué la has fallado? Toma Eh, la he fallado Si queréis no he pulsado hacia abajo Se están insultando Soy yo Que se están insultando De verdad Toma Ah, eh Ay, mierda Era izquierda Ay, ay, ay Chico Ay, mierda Bueno, pues está bien Porque tiene Tiene su pequeña historia Cosa que el juego original Creo que no tiene Y esto, por ejemplo Esto se agradece Esto de aquí Estoy intentando leerlo A ver si intento alguna palabra Para saber de qué va la historia Pero lo voy a entender Seguramente que después Vale Vale Se va a poner difícil ¿No? Cagao Me acaba de sonar el Facebook Me he dejado el Facebook abierto Mierda Pues Bastante divertido ¿Eh? ¿No te digo yo? Buah No sé cómo No la he cagado ahí tanto Vale Vale, ya empieza A rapear uno Y a rapear el otro La vez Que mal Que mal Ay, Dios Ay, Dios Que mal Directamente Que mal Bueno Si queréis me he ido Bueno A ver Pues Porque He hecho dos cancioncillas Pero voy a intentar hacer una Una canción Por Por episodio Si veo que me quedo corto Pues hago dos canciones Por episodio Hay Hay seis Así que Uno Y este se quedará Como el último Me gusta Me gusta Porque tiene su ritmo Me gusta Porque tiene una buena música Me gusta el diseño Y este mod Al menos Le da una historia Que me hubiera gustado Haberla Conseguido traducida Pero no sé cómo instalar el mod Traducido Pero bueno Yo intentaré hacer yo La traducción Por mi cuenta Pero me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me gusta el juego Yo voy Ya digo No voy a hacerlo en difícil Voy a estar en normal Porque ya veis En normal Como las cago Pues no tengo ya nada En difícil Como tiene que ser Una cagada o tal Yo en normal lo dejo No soy un masoca Con esto y un bizcocho gente Raperemos otro día Hasta la vista